Desde la ciudad amable, digo, así es como nos la venden las autoridades, de que somos una ciudad amable, ya usted, el bulevar Adolfo López Mateos en pleno centro histórico, en las afueras del mercado Hidalgo, con un transporte público modernizado, dicen, y el desgarriate que se arma aquí en el bulevar, si nos vamos a ver del otro lado, es lo mismo, ahí lo tiene usted, todos estos puestos han venido creciendo en las administraciones últimas que ha tenido Celaya, vea usted ya, es hasta más grande que el mercado Hidalgo, como se ofrece ya aquí toda clase de productos predecederos, y del transporte urbano, pues sea parte de la modernidad, parte de este comercio que ha venido creciendo indiscriminadamente por la corrupción, porque no se puede decir de otra manera, si no había permisos, como es que ha crecido todo esto en los últimos años, aquí, en la ciudad amable, dicen, Celaya.